¡Hola aficiados de Chivas! ¡Sorpresa! ¡Firma brutal! Gran noticia para el sagrado rebaño. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Allá va Hugo, puro crack de Chivas de Guadalajara, ya estoy listo para hablarle a la banda con su pasión y su flow en la cancha. Desde entonces, este vato lleva el fútbol en la sangre, siguiendo los pasos de su jefe, que también triunfó en tercera división. Hugo, nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, viene demostrando su talento en una liga infantil local desde los 5 años y con toda la onda de Lionel Messi en su jefe. Los cazatalentos de las Chivas lo consolidaron en un torneo en Mazatlán y pelearon contra los tuzos del Pachuca antes de aterrizar en el equipo tapatío. Desde entonces, Hugo no ha dejado de darlo todo en las categorías sub-17, sub-18 y sub-23 e incluso se ha rifado con la selección mexicana. Con su chispa en el campo, Hugo pone en alto el nombre del equipo y deja la banda con su ojo cuadrado, prometiendo un futuro lleno de ilusión para la industria rojiblanca. Usos fanáticos, ¿creen que Hugo es una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.